Obviamente los triunfos contra los grandes, contra Pumas, contra América, Cruz Azul, Chivas en este momento, pues magnifica también el resultado, porque creo que los grandes siempre quieres jugar con ellos y siempre es lindo el ambiente que se vive con todo el folclor que hay alrededor y con todo lo que implica un equipo recién ascendido, entre comillas, con uno grande, pues los tres puntos se magnifican. Siempre que lo único permanente es el cambio y no podíamos jugar de esa manera ahora, y menos en un partido tan importante para nosotros, porque por todo lo que digo, el folclor que hay aquí, el ambiente tan lindo, de venir a jugar en un estadio tan bonito, el rival evidentemente es un equipo grande, creo que también eso tuvo un ingrediente de motivación para los chicos, y sobre todo porque habíamos hecho un partido lamentable y el equipo no había jugado así toda la temporada y debíamos de revertir esa situación, pero lo más importante es que el equipo tiene mucha conciencia de cuándo hace bien y mal las cosas y eso es lo que se ha construido a lo largo de las dos temporadas. ¡Gracias!